Como comuna de Mauyín hemos trabajado durante mucho tiempo para lograr establecer un santuario de la naturaleza que comprenda el río Mauyín y también los humedales. En ese sentido también hemos generado muchas alianzas y también amistad con muchas personas de distintas comunas que lo valoramos y agradecemos. Y causa tristeza, causa pena y también frustración ver que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por conservar, por proteger, hay todavía gente que lamentablemente no comprende y cae en situaciones tan graves como la que está ocurriendo en la parte naciente del río Mauyín ahí en la comuna de Llanquihue. En ese sentido hicimos causa común con organizaciones de la sociedad civil de allá, con gremios también, con gente vinculada al turismo, a la protección del medio ambiente y con vecinos también conscientes. Y hemos comenzado a desarrollar distintas gestiones, hemos estado en reuniones con el Ceremi Medio Ambiente, también con la Superintendencia Medio Ambiente, vía oficio también le hemos solicitado a los servicios su pronunciamiento porque nosotros mantenemos lo que hemos dicho de un inicio, que lo que se está haciendo ahí está causando un daño ambiental muy grave, que está en una parte que forma un espacio dentro de nuestro santuario y que lógicamente nosotros como administradores del santuario tenemos la obligación de hacer las denuncias y de también exigir los reparos que correspondan. Y lo que nosotros creemos es que no es suficiente que solo paren las faenas que se están desarrollando y que ya tienen impacto y de hecho está eso dentro de los informes que tiene la Ceremi Medio Ambiente, la Superintendencia Medio Ambiente, que tiene también CONAF, donde efectivamente hay un daño y un daño grave. Nosotros creemos que ahí es importante que se establezcan sanciones ejemplificadoras de manera que se desmotive que ocurra en otras zonas del río algo así o derechamente en ninguna parte ocurra algo tan brutal como lo que ocurre ahí donde indudablemente que hay una afectación muy grave al santuario, muy grave también a la naturaleza y también es necesaria las sanciones pero además también las reparaciones. Es importante que también las personas, y lo quiero dejar muy en claro, las personas que van a adquirir un terreno que están buscando mejorar su calidad de vida, que con el derecho por supuesto que tenemos cualquiera de querer crecer y tener algo mejor donde vivir, también tengamos conciencia y exijamos también la documentación necesaria y yo creo que también las personas que compraron un terreno son también víctimas así como somos todos nosotros de estas personas inescrupulosas que no se miden y que son capaces de hacer cualquier cosa incluso destruir por ganar dinero.